Cuatro años han pasado desde la última vez que vimos a Kratos. Hemos saboreado el juego de 2018 tanto que cada vez que le doy una pasada, encuentro nuevos detalles en la mitología y la historia que me terminan impresionando muchísimo. Hoy toca jugar Ragnarok, mismo que pude experimentar gracias a PlayStation Latinoamérica. Santa Monica Studios cierra la historia de terrenos nórdicos con esta entrega, ahora bajo la dirección de Eric Williams. Esto tras que Cory Barlock decidió dejarle el manto. La diferente cabeza del proyecto es algo que sí debes tener en mente, pues resulta curioso el cambio de enfoque en varios apartados de esta secuela. Si como yo pensaste que los aportes en comparación al título anterior serían pocos, te diré que cuando lo juegues notarás que esos prejuicios despertaron por la intención del estudio para evitarte los spoilers. God of War Ragnarok Inicia unos años después de que Kratos y Atreus desencadenaron el Fimble Buter, un frío descontrolado que afecta a varios reinos, o más bien cambios climáticos, es una cosa difícil de explicar. Seguimos al dúo protagonista en una nueva aventura, misma que servirá para desentrañar todas las dudas que se plantaron en el juego anterior, como quién es Loki, cuál es el papel que tienen en el desarrollo del fin del mundo, y más importante para los fans, qué significaba ese extraño mural que aparentaba anticipar la muerte de Kratos. Bueno, eso y más es lo que veremos por acá. De primeras, debo decir que el título sigue con la maestría del plano secuencia y cuenta con un desarrollo de personaje en ambos protagonistas tan bueno que rivaliza con lo visto en el título original. Sin embargo, hay algunos tropezones en cuanto a la narrativa, pues si bien el foco está en el fantasma de Esparta y Atreus, los cuales son impecables, hay uno o dos secundarios con mucha importancia dentro de la historia, cuyas motivaciones a lo largo de la trama se entienden, pero no se explican del todo y no terminan generando ese conecte con el jugador. Esto provoca que en ciertos casos, algunos destinos se sientan poco merecidos o como si el guionazo hiciera un acto de presencia. No me malentiendan, esto no pasa en nada realmente ruidoso. Ya hablaremos de ello en el análisis con spoilers que prepararé cuando termine de revisar toda la saga de God of War. Por otro lado, si lo que esperas son respuestas a las dudas presentadas en el primer título, siento que las más importantes sí se contestan. La gran diferencia que deberás tener en cuenta es Kratos, pues siguiendo el desarrollo de personaje presentado antes, aquí lo vemos más humano que nunca, no solo inseguro de sus acciones, sino que se presta más a la colaboración con otros. Se nota que las relaciones que construyó a lo largo de su viaje lo están afectando, lo cual es genial. Muchas críticas del título de 2018 iban a este cambio de actitud, sin embargo, siento que apelan perfectamente a la madurez del personaje y permite que la propia historia pueda experimentar con nuevos matices y algunas ideas que antes habrían sido totalmente imposibles. ¿Qué quieres que te diga? Este nuevo Kratos es, en mi opinión, mi favorito de toda la franquicia, y aún estoy interesado de ver hacia dónde se va a dirigir todo lo que presentan en Ragnarok. Porque a pesar de tener ese sentimiento de cierre con la saga nórdica, hay algunos cabos sueltos que dejan la incertidumbre de cómo los van a cerrar en el futuro. Dado que pueden experimentar más con el personaje, nos vemos imbiscuidos en un montón de situaciones en las que podemos empatizar con él. Además claro de que con esto se deja claro que todo el trayecto que llevamos a su lado realmente importó, y lo marcó de una u otra forma. Por poner un ejemplo pequeño, el personaje ya puede leer algunas runas sin necesidad de pedírselo a su hijo, así como este último ya puede trepar por su propia cuenta. Pero hablemos del elefante en la habitación, la presencia de Thor o figuras como Odín. No decepcionan de ninguna manera, pues tendremos un acercamiento a estos que quizá no te esperabas. Y son estos tipos los que en más momentos de la trama te van a sorprender de formas que creo no esperabas en ningún modo. Si jugaste la saga griega, esto te va a resultar un poco refrescante. Lo cierto es que la resolución del conflicto es realmente épica, logrando que simpatices con todos los personajes, y sí, tengas curiosidad por conocer aún más de ellos y sus motivaciones. No me cabe la menor duda de que estos cambios van a ser ruidosos para los más puristas de la saga griega, pero si comprendiste el desarrollo del fantasma de Esparta en el juego de 2018, comprenderás perfectamente sus acciones y la forma en la que reacciona a determinadas situaciones. Si te soy sincero, la saga ya necesita madurez, luego de tantos años siendo violenta sin sentido alguno. La conclusión de esta saga griega es realmente emotiva y funciona con una campaña que te va a rondar alrededor de unas 20 horas. Otro tema que quiero tratar es el por qué este juego no condujo a una trilogía. Y bueno, sabemos que los motivos son que hacer videojuegos actualmente ya es mucho más tardado que hace una década. Sin embargo, God of War Ragnarok puede sentirse apresurado en algunos momentos, ya que aunque es largo, algunos cambios radicales en la historia suceden de forma exprés, en especial por esos momentos tan extraños en personajes que creo debieron tratarse un poquito más. Y sí habrá un par de momentos en el que la vas a sentir larga sin albor. Por otro lado, si te metes en misiones secundarias, va a depender totalmente de ti cuánto te va a durar la experiencia. Al final de todo, puedo decir que este juego sí presenta lo que esperas, pero no de la forma que te imaginabas. Ahí está el truco. El papel de Atreus es muy importante, incluso más que antes, llegando a mover la trama casi por completo, ya que su importancia en el Ragnarok será el motivante principal de los personajes. El cambio de enfoque resulta refrescante y no deja de darle su merecida importancia a Kratos. Como experimento, a mí me pareció perfecto. En cuestión del gameplay, sí hay mucho que comentar. Cuando se soltaron los primeros vistazos, me pareció curioso que los aportes parecían pocos. Afortunadamente, debo decirles que el resultado es muy bueno. Sí, el esquema es el mismo, y es algo a lo que la saga de hecho ya debería tenerte muy acostumbrado. Sin embargo, Ragnarok dio un espacio a la experimentación. Incluso más de lo que puedo resaltar sin spoilers. El combate sigue con la base principal, agregando habilidades y combos que te permiten aprovechar mejor la Leviatán o las Espadas del Caos. La variedad de enemigos mejoró de forma considerable. Y es que visitaremos diferentes mundos, por lo que las criaturas y monstruos en cada lugar son distintas. Atacarán de forma variada y te sorprenderán cuando aparezcan en mezclas curiosas. El hacha funciona para ataques pesados y con elemento de hielo, mientras que las espadas griegas funcionan para quemar. Estas ideas se aprovechan mejor que antes, con enemigos que de forma inesperada pueden ser invulnerables a cierta arma. También hay diferentes acertijos para utilizar estas herramientas y avanzar en varios escenarios, lo cual se me hizo interesante. Al menos cambia un poco el ritmo de los combates si es que te llega a abrumar. Sin embargo, tampoco son tantos como para notarlos. Puede llegar a ser decepcionante y el juego se siente muy lineal. Teniendo mundos tan grandes habría sido divertido contar con desviaciones o modos diferentes de resolver varias situaciones, pero no fue el caso. Por otro lado, siempre iremos acompañados por un asistente para resolver un poco la variedad. No siempre será Treus como lo vimos en los trailers, cada uno contará con diferencias sustanciales, pero sirven para el mismo fin. Ser tu lanzagranada a su mano. Punto. No cuento más porque estas secciones son exquisitas en cuanto a lo narrativo. De hecho, el gran aporte son los jefes, pues por fin dejaron a los molestos trolls. Optaron por enemigos únicos en cada sección. Habrá alguno que se repetirá una o dos veces. Pero el objetivo principal es que cada combate se sienta diferente al anterior. Por no decir de más, las peleas que más esperas conociendo la naturaleza de Kratos son espectaculares y en dificultades altas presentan un reto que no debe pasar desapercibido para ti. Sin dar muchos detalles, hay un arma nueva que agrega aún más variedad a la que ya existía. Será un fanservice increíble para los fans de la saga desde antaño, aunque un poquito decepcionante para los que esperaban algo distinto. Los mundos están a nuestra disposición y si bien no todos se pueden explorar libremente, notarás una diferencia considerable en cuanto a la escala. Lo que más aplaudo es que pasamos por tierras conocidas del juego anterior y no se reciclaron escenarios más allá de la casa de Kratos y Atreus. Y aún así no es exactamente lo mismo. Y claro, tendrás que buscar elementos para mejorar tus armaduras y armas. No es cosa nueva y tenemos el árbol de habilidades que regresa también. En general es lo mismo y quizá más grande de lo que esperabas. El ritmo y la aventura se mantienen bastante bien. Sin olvidar las side quests que estarán esparcidas por todos los mundos, mismas que sirven para explorar más a los personajes secundarios y, como no, escuchar alguna de las curiosas historias de la mitología nórdica de Mimir. Por cierto, terminan complementando también con toda la cantidad de profecías que escucharás a lo largo de la trama. God of War Ragnarok es sin duda uno de los mejores juegos que probé en el año. Como secuela, funciona muy bien y de hecho es recomendable haber jugado el título anterior para comprender exactamente qué es lo que está pasando. Aún así funciona por su propia cuenta. Lo jugué en una PlayStation 5 y debo decir que el modo rendimiento me fluyó de maravilla. Igual si deshazas aprovechar la calidad 4K. Créeme que los escenarios y el diseño artístico de los mundos realmente hará que valga la pena. Los colores son vívidos y la variedad en lo visual hará que te sientas cómodo en cada cambio de mundo. Quizá el salto no es abismal como a muchos les hubiera gustado esperar. Obviamente está limitado por ser intergeneracional, ya que pueden disfrutarlo en PlayStation 4. Aún así hay mejoras en las texturas importantes que son buenas de resaltar. Y por no decir que la escala del juego es gigantesca. Disfruté mucho de este juego. De hecho, le tengo mil cosas más por comentar. Lamentablemente, por embargo, no puedo abrir más la bocota, así que tendrán que esperar a que salga el juego y que podamos platicar de qué es lo que pasa dentro de la historia. Por lo mientras, aprovecharé para terminar Ascension y God of War 4 en stream. Por lo mientras, si amaste como yo el título de 2018 y te gustan los videojuegos de acción con una cantidad enorme de contenido, este sin duda es para ti. Es uno de esos títulos que debes experimentar para notar las grandes diferencias que tiene. El tráiler para evitarte spoilers omite más de lo que pensaste. Ahora, y como sé que me lo van a preguntar, ¿es mejor este o el de 2018? Personalmente, preferí el anterior por toda la carga personal que parecía tener para Cory Barlogs. Sin embargo, la epicidad en este es mucho más grande, por lo que dependerá de qué es lo que estás buscando. Ragnarok tiene la responsabilidad de cerrar una historia que no duró mucho, desgraciadamente, pero que aún así tiene bastante calidad. Además, considerando que los siguientes grandes exclusivos de PlayStation ya saldrán de forma exclusiva por el momento para la PS5, quizás sea esta la despedida de tu PS4, así que disfrútalo como eso. Que si es el GOTY, todavía tengo que pensarlo entre esto y Elden Ring, pero sin duda es de lo mejor que he jugado y estoy totalmente seguro de que nadie en su sano juicio se lo tiene que perder ni un segundo más. Por lo que sí, según yo vale enteramente tu dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!